No hombre, se acabó la llama No, ahorita se huele bien rico ya Quitate Brandito Metete ahí, metete al juego Metete, corre ahí, corre Todo Apágalo, apágalo Esa es la metalla de planta No Porque esta mira como la dejo aquí todas Todas chélepes Si, me la pasó otro poco más, la maneja poco de leche Ajá, me la pasó más todavía Si, no hervía Ay, ay Dios mío, no me miren, son mías Mías, mías Gracias Nadie mira ¿Cómo es eso? Unos dos y dale A ver A ver A ver A ver A ver Porque así las agarras No me da depresión ¿Vale tú? ¿Vale tú? ¿Vale tú? ¿Vale tú? Una ¿Se te va a quemar esas sandalias? Están quemándose No Así, tiene que llegar medio Cuando te dije que las bajaras las hubieras bajado porque estaban quemando Regáñala, regáñala Les digo a la Azula que la vez pasada que hace pepa en la casa andaba con otra boladita de Y se vean brazos y me pare y cuando sentí lo caliente que hay uno llegando al pie A ver En las 8 Como el de las 8 Para que se llenara y pueda le despegarlas en una bolsa y después de mañana la prendan en una chupa Puedes ver los caras crudas Es que hay mucha tierra, tiene esto Así las apagaba con la arena Por eso no dejaba que se quemaran ya de un solo ¿Vean? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Steven, dígale, Memo. Jefferson, Steven, dígale. Jefferson.